Hay una palabra que va a hablar a mi vida Gloria a Dios Ustedes me dirían, el pastor está medio loco Porque me puse a calcular Hasta los días que tú le dedicas a Dios Me puse a calcular las veces que te congregas Me puse a calcular, amén El tiempo que tú le estás dedicando a Dios Y como tema le puse este mensaje Mi tiempo es tuyo Mi tiempo es tuyo Jesús Una de las cosas más impresionantes Que hay tiempo para todos según la Biblia Hay tiempo para reír Hay tiempo para llorar Hay tiempo para bailar Hay tiempo amén para estar con la familia Hay tiempo para todo Debajo del sol existe un tiempo Pero usted sabía que en el cielo no hay tiempo En el cielo no hay un reloj Usted sabía que un día para el Señor puede ser mil años Y mil años puede ser como un día para el Señor Por eso Él no ha venido Entonces nosotros necesitamos entender De que el Señor, escuche esto Quiere a nosotros hablarnos en esta hora Y quiere saber que tiempo tú le estás dedicando a Él Algo que me chocaba Algo que me chocaba Es que un año tiene cuánto 366 días Por si usted no lo sabía 366 días No 5 Y lo más bonito de esto De que un año tiene 8,760 horas Tiene un año Y me puse a calcular Qué tiempo le estamos dedicando a Dios Cuántas horas Cuántas horas le estamos dedicando a Dios Si tenemos 8,760 horas En un año Estamos hablando de 8,000 Pero cuánta hora de esa Le estás tú dedicando al Señor Pero lo más impresionante de eso Que usted viene dos días a la semana Sábado y lunes Y solo le dedico una hora Y usted sabe que la semana El año tiene Cuántas semanas Cuántas 52 semanas Pero si usted Escuche esto Si usted a esa semana Le pone A esa semana Le pone Si usted le dedica dos días Le está agregando a usted 104 días 104 días Y si usted lo calcula Eso le va a dar a usted Si usted le resta Escuche esto Le va a dar a usted 8,752 horas Al año Le están quedando Cuánta hora Si usted le está quitando 104 horas Le están quedando Escuche bien Le están quedando el resto De 8,760 Le están quedando 8,656 Esa hora No se le está dedicando A Dios O quizás sí Pero hacia eso Vengo a hablarte De que el Señor Quiere Que el tiempo Tuyo Sea de Él Algo que me preocupaba Mientras yo estaba De rodillas Era que el Señor Me estaba llevando A calcular Todo esto Y me decía Si mi iglesia Me dedicara Todo su tiempo A mí No viviera En aflicción No tuviera Despreocupación No tuviera Tantas cargas En su mente Porque me está Colocando Su tiempo A mí Y una de las cosas Es que Dios No tiene tiempo Pero nosotros Sí Dios no tiene hora Pero nosotros Sí Nosotros vivimos Bajo un reloj El reloj No domina A nosotros Llegué tarde Al trabajo A ver que le va a pasar O pásese de hora Todos los días A ver si no le descuentan Hay hora Que convienen Y hay hora Que no convienen ¿Cómo así? Sí Hay veces Que tú pasa hora En cosas Que a Dios No le agrada Pero hay hora Que a Dios Aleluya Le conviene Que tú pases Con el tiempo Y mientras el Espíritu Me hablaba Me decía De esta manera Hay gente Que le dedica Más hora Al enemigo Que a mí Pero como así Señor Sí Escucha esto Aleluya Una de las cosas Que entretiene la gente Es la televisión O el teléfono Y hay gente Aleluya Que cuando van a orar Escucha esto Solamente Duran 15 minutos Y mucho Aleluya Como media hora Otros duran una hora Gloria a Dios Pero una hora No es suficiente Para tú hablar con el Señor Como así Señor Sí Porque Jesús Le dijo a los discípulos Los discípulos Lo encontraban orando Y le dijeron De esta manera El Señor le dijo Cuando iba a orar Escucha bien Jesús lo encontró Dormiendo Y dice la palabra De Dios Que Jesús le dijo Ni tan solo Una hora Ustedes pueden orar No es que una hora Es específico Para orar No Él le dijo Ni tan solo Una hora Escucha esto Ni tan solo Una hora Ustedes pueden Comunicarse Con mi Padre La oración La oración Arranca Toda preocupación De tu mente Y lo más lindo De todo esto ¿Sabe qué? Es que leyendo La palabra Pude notar De que Jesús Buscaba un momento Específico Para orar Y era la madrugada Y lo dice En San Malco Capítulo 1 Verso 35 Dice de esta manera En la madrugada Jesús se levantó Y se fue A un lugar Solitario Para orar Dice la palabra ¿Para qué? Entonces la oración En la madrugada Tiene una efectividad ¿Sí o no? Y lo más importante De todo esto Que se fue A un lugar Solitario Algo que siempre Le he dicho Busca un lugar Específico Para orar Con Dios Y verá La mano De Dios A tu favor La Biblia dice Busca la paz Y síguela Una de las cosas Que nosotros Para orar No podemos orar Entre la multitud Por razón De que pueden estorbar Tus oraciones Los gritos Las bullas O cualquier otra cosa Nosotros tenemos Que ser el sabio Y hacer lo que hacía Jesús Que siempre buscaba Un lugar aparte Y solitario Para orar Por eso es que La madrugada Tiene una ventaja Una Dios se mueve En medio de la madrugada De obra Cuando todo Está en silencio No cuando todo Está en el bullerío Y lo más impactante De todo esto ¿Sabe qué? Es que Él se fue a orar Y luego dice La palabra Cuando Lo encontraron Le dijeron Todo Te andan Buscando Pero Jesús Le dijo Vamos A otro Pueblo Cercano También allí Debo Anunciar Esta buena Noticia Para eso He venido Al mundo Dice Jesús El tiempo De Jesús Fue predicar La palabra Del reino Fue anunciar Su evangelio Fue pronunciar La nueva noticia Hoy en día No anunciamos La nueva noticia Hay gente Que están amalgada Y desesperada Y escucha bien Jesús estaba en la tierra Conocía todos los códigos Que él quería reflejar Es más Él es la palabra Y él hablaba Tan sencillo Escuche esto Tan sencillo Que el que lo escuchaba Cambiaba El que lo oía Era transformado Y es impresionante Aleluya Que el evangelio De Jesús Fue el más sencillo Pero el que más Tocaba el corazón Porque Jesús Siempre tenía algo Él siempre se fijaba En el punto blanco Cuál es el punto blanco El problema Hoy en día No se habla Para que la gente Venga a Dios Para que se le vaya Su problema Se le vaya La preocupación Hoy predicamos Con dureza Hoy hablamos La palabra de Dios Aleluya No con de nuevo No con Como un alimento Que la gente necesita Hoy le lanzamos Pedrada Aleluya Hoy comenzamos A juzgar la persona Y por eso Es que Dios Muchos corazones Nos se ha movido No es porque Él no quiere Porque no lo saben Predicar Por eso Jesús Decía Vámonos a otro Pueblo Porque es necesario De que esta palabra Se anuncie Porque para eso He venido A predicar Cuando una gente Se ha cogido Por Dios No es para sentarse Para predicar O usted lo llaman A una empresa Solo a mirar La empresa Y a sentarse Ver lo que se hace O usted llamado A anunciar El evangelio De Cristo Nosotros necesitamos Entender Que el evangelio De Cristo Tiene que ser Anunciado Y nosotros somos Escúchame bien Ustedes han visto Esta gente Que andan regando En los buzones Que trabajan En los correos Que siempre andan En un aguaguita Que no pasan De moda Las cuadraditas Y siempre se bajan De buzón En buzón Regando la noticia Regando la carta Otros se promocionan Por ahí Hay empresas Que para ser anunciada Yo no sé Si te ha pasado Que te dejan Un reguero De promociones Cartones Hojas Promociones Periódicos Hasta casa de venta Te llevan en papel Y ahí Son formas De tu anunciar Amén Y en la antigüedad Era igual Y todavía no cambia Porque no todo el mundo Tiene un correo electrónico Para que se comunique En poder Por vía teléfono Es más fácil Y al buzón De su casa Y recibir la noticia Estamos aquí Entonces lo más importante De todo esto ¿Sabes qué es? Lo más importante De esto es Es que Jesús También anunciaba La palabra de Dios Y no se sentaba A esperar Que lo oyeran Él iba Para que lo oyeran Estamos aquí Hay una diferencia De que la gente Venga donde ti O tú vaya donde ellos ¿Quién eres tú Para que vengan donde ti? Tú eres quien Tiene que ir Anunciar el evangelio Donde quiera que haya gente Los escenarios Te esperan Pero necesitas tú Depertar Y anunciar el evangelio Como Cristo lo hizo Por eso Jesús Le dijo a los discípulos Es necesario De que yo me vaya De aquí Yo sé que la multitud Me busca Si pero yo necesito Y a otro pueblo Anunciar este evangelio Y lo más importante De todo esto Es que Jesús No dice de esta manera En su palabra Por eso le quiero Hablar del tiempo ¿Qué tiempo está Dedicando? ¿Qué tiempo está Aprovechando? Una alma Muy importante Escucha esto En una ocasión Y no le voy a hablar Con interés No le voy a hablar Quizá aleluya Con astucia Le voy a hablar Porque usted no sabe A quien le está Predicando Amén Usted no sabe A quien se le acerca En una ocasión Aleluya Estoy viendo Aleluya Una mini película Amén Y estoy viendo Aleluya De que había un hombre Una familia Escuche bien Era un hombre odioso Un hombre que nadie Lo toleraba Era un hombre Que si usted Aleluya Se palqueaba Frente a la casa Le empujaba el carro Y se lo quitaba Escúchame bien Era un hombre Que nadie quería Soportarlo En la comunidad Porque este hombre Era un hombre Irritado Era un hombre Aburrido Y es que este hombre Aleluya Fue marcado A causa de una enfermedad Que tenía Y que del ejército Lo votaron Escuche esto Por la enfermedad Que tenía El hombre Era excelente En todo lo que hacía Escucha bien Si arreglaba una taza Y le brindaba Un poco de café A usted Y usted le dejó La taza ahí O se la dejó mal puesta Le da un boche En su propia casa Era un hombre Incómodo Ni los vecinos Lo toleraban Entonces Tenía una enemistad Con su vecino Que era igual que él Estamos aquí Pero los dos Eran competitivos Ellos Aquel salió Un carro nuevo De la marca Que ellos tenían Una marca Que los dos Eran fanáticos Y esa marca Del carro Cada vez que salió Uno nuevo Pues venía El vecino Y lo compraba Y esto Le traía Un poco De celo Y quería Se vivían así Tirando Iban al garaje Y decían Levantaban el garaje Mira el carro nuevo Y el otro decía Wow Y cuando lo compraste Y esto le provocaba envidia Y vivían en esa tiranía Pero eran incómodos Los dos En la comunidad Escuche bien Ellos eran La ley Vamos a decir Para que nadie Se aprovechara Y nada dañara Nadie dañara Esa comunidad Supuestamente Que era un pequeño Callejón De casa El caso es este De que los dos Vivían esta vida Una vida aburrida Y amalgada Pero gozoso En su área Amante de una sola mujer El caso es esto Para no alargarle La historia Resulta De que uno Queda medio inválido Y el otro Queda Normalmente Y está peleando Para que la comunidad No se le dañe Porque querían Aprovecharse Querían llevárselo Para un asilo Porque ya eran viejos Se le muere la mujer Pero lo más impresionante Es esto Familia Que te quiero decir Es que el hombre Queda solo El hombre vive aburrido El hombre Le regalan un bizcocho En el trabajo Y el hombre Se le revoltea Y deja el bizcocho Y se va No le hace caso a eso Era un hombre Que no tenía Con quien compartir Hasta que se le apareció Una mujer sabrosa Una mujer de México Y comenzó el hombre Escúchame bien Esta mujer Le hizo un callo Esta mujer Se le apareció Porque el hombre Estaba parqueando Frente Aleluya A su casa Un vehículo Porque se estaba mudando El hombre le dijo Tú eres un bruto Tú no sabes parquearte Y la mujer Y la mujer dijo Pero usted puede agarrarlo Usted No, no El camión Es de él No es mío El caso El hombre Fin al cabo Agarró el camión Y con coraje Lo parqueó Y le dijo Animar Es así Que se parquea Mira Entonces aquí El hombre El hombre se le iba Le lavó Tiene que formar parte Contigo Aunque tú no lo quieras O aunque ellos no te quieran a ti Aunque tú sea como sea Siempre un gracioso Una graciosa Va a ser que te va a cambiar de vida Pero lo más importante Es que ese carú Ese aburrido Te tendrá una gran sorpresa Porque hay gente Que aunque tengan cara dura Aunque sean aburridos Son gente buena por dentro Lo que pasa es que Con su físico Y sus actitudes Quieren cambiar las cosas Y sabes que Esta mujer Tenía una simpatía Tan grande Que el chino A mí me gustaba Cuando ella salía Porque me hacía reír Me hacía reír Cada vez que el cara dura Se topaban ellos juntos Él la enseñó a manejar Pero fue algo muy difícil Pero lo más impresionante De todo esto Era que el hombre Estaba enfermo Escuche esto El hombre estaba Totalmente enfermo Gravemente Sufría del corazón El corazón El hombre no se podía Ir al Porque le daba Un ataque fácil Y se iba El médico le dijo a él Que le quedaba Poco día de vida Esta mujer Siguió llevándole comida Y de más Ya le preparaba Su cena La mujer estaba embarazada Y con todo Y embarazo Él enseñó a manejar Pero usted no quisiera Estar ahí Como lo enseñaron A manejar esta mujer Este hombre Hasta trompa Casi le entra a otro Porque la mujer Sin querer A lo ya separó Y no podía arrancar El vehículo Y otro Otro le estaba Piteando Hasta el hombre Salió Porque era aburrido Y le quería Entrar en trompa Que si no se da cuenta Que una mujer Que está aprendiendo Lo que te estoy diciendo Hay gente Que con su cara dura Te van a echar la mano Y te van a echar Con su cara dura Aleluya Escúchame bien Y te van a decir Lo que tengan que decirte Para que tú aprendas Yo viví en una casa De una gente Cara dura Una gente Que privaba en perfecto Que todo Escúchame bien Me estaba enseñando A manejar varón Y me robé un stock Ese hombre Me dijo Hasta barriga verde Ahí aleluya Y yo soportando Porque sabe Que hay temores Que van a hacer Que tú te conduzcas Por el camino derecho Estamos aquí Pero o sea Aleluya Por eso es que Hay que hablar Como debemos de hablar Y no con tanta mansedumbre A veces Porque hay gente Que con su chulería No cogen Es con gente Aleluya Que le digan Las cosas como son Y este hombre Déjame decirte Logró enseñar La mujer a marejar A parquear Si ya andaba ella En su carrito viejo La mujer Dalú Y le cogieron Tanto cariño El cara dura El aburrido Y el hombre Con su cara dura La niña nazi Le lleva un regalito Y la mujer le dice Ese es tu papá Ese es tu abuelo Fulano de tal Ya consagró La niña Como su abuelo Y no eran nada Y ese queda mirando Como su abuelo Yo no tengo nada ahí Porque el hombre Era el jodón Y sucede ¿Sabes qué? Sucede De que este hombre Este hombre Ya forma parte De esta familia Pero el hombre Se le había muerto Escúchame bien El hombre El hombre Perdió Un niño Pequeño La mujer Se murió De él Y por eso Este aburrimiento Fue marcándole la vida Y esta mujer Viene y le hace La vida De sonrisa Aunque no quiera Sonreír Y el hombre Se comienza a encariñar Con esta familia Y lo más lindo De esto Es que él vive La vida tan perfecta Y preocupada Y esta gente Todo tirado Y todo ya usted sabe Sin preocupación Ni nadie Este hombre Preocupado Hasta por la luz Este hombre Intentó Aholcarse Matarse Varias veces Enganchó Escúchame bien ¿Usted ha visto esto? Que se engancha Que se le da vuelta Amén Para enganchar Pelche Y cosas así El hombre Lo enganchó De la pared Y cuando fue Aholcarse Se partió El techo Y le cayó Arriba No era su día Para eso Lo tapó Para que nadie Se diera cuenta Intentó Matarse Varias veces Y se le apareció La mujer loca La sonriente La gozosa El caso es De que esta mujer Notaba De que este hombre Estaba enfermo Pero nunca Se lo dijo Y sabe que Hasta que él Se le dice Yo estoy sufriendo Del corazón El médico Me detectó esto Y el hombre Cayó malo Y la mujer Comenzó a llorarlo Como si fuera su abuelo Y este hombre Pudo ver el amor Que le tenía Escuche esto Pudo ver el amor Que le tenía Y lo más impresionante Fue esto De que este hombre Tenía mucho dinero Escuche bien Mucho dinero Porque un hombre Aburrido Mayormente No tenía felicidad Y todo lo guardaba Todo lo guardaba Desde la muerte De su esposa Que fue profesora Todo lo guardaba Un estudiante Se le apareció Rechazado por la escuela Y la sociedad Y su familia Lo sacaron de la casa El hombre Tenía un carro Con poco uso Solo lo usaba a veces Y el joven Le dijo Puede dejarme Yo conocí Su esposa Mire Etcétera Y lo dejó Vivir en su casa Y vio la perfección De este hombre Pero el hombre Antes de él Del joven Aparecérsele Y tocarle la puerta El hombre Estaba preparando Una habitación Para darse un tiro Con la copeta Porque quería morirse Solo decía Él pensaba Que la mujer Lo llamaba En su mente Y su vida Vacía Que portaba Esta mujer Comenzó a tocar La puerta Y cuando tocó La puerta El hombre Estaba para darse Un tiro En la cabeza Escuche esto Y de repente Cuando le tocan La puerta Sucede De que Suerte la copeta Pero parece Que la mujer Se va Y un joven Le está tocando La puerta De nuevo El joven Que le conté Que lo rechazaron Y la copeta Parece que el hombre Se impactó Y tiró un tiro Pero no le pasó nada El joven se impacta Él va a ver A ver quién es Y resulta De que era Aquel joven Rechazado Que su esposa Le daba clase En la escuela Impresionante Le pide Que lo deje vivir Ese día Que no tiene Donde dormir Que por favor Sabe que él está solo Y su esposa Se le murió El caso es este No te alargo la historia Sucede de que El hombre Está allí Conviviendo Con este joven El hombre No hacía café Por la mañana No se desayunaba El hombre No se sabía Cómo vivía Y cómo se mantenía El joven Le prepara una tortilla Y un cafecito Y le pregunta ¿Quiere? El hombre se queda Mirando algo raro De que nadie Lo ha hecho por él Y lo recibe Con gozo Y se ríe Luego el joven Se tiene que ir Escuche bien Y le pregunta Y le pregunta Y le pregunta su necesidad Que el sueño De él Ahorrar Por un vehículo Tal como él El dueño De la casa Tiene Y el dueño De la casa Siendo un hombre Duro de corazón Aunque sea duro Aunque sea terco Aunque sea aburrido Aunque no socialice Tiene un corazón bueno Por si usted no lo sabía Y le dice Antes de morirse Sabiendo que le queda morir Y se llama el joven Y le dice Ven acá El joven regaba Periódicos Ese era su trabajo Ganando poco dinero Lo mete allí Aleluya Le enseña el vehículo Y le enseña Todo del vehículo Y le dice El joven Uno así que yo quiero Es mi sueño Es mi anhelo El caso de que Aquel hombre aburrido Y como usted Le quiera llamar Se quedó pensando Que se tiene que morir Tiene muchos ahorros Y no va a hacer nada Con eso ¿Sabe qué hace Antes de despedirse Cuando el médico Le dice Del ataque que le dio Del corazón ¿Sabe qué piensa? Y dice Le voy a dar el carro mío A aquel joven Que lo necesita Y voy a comprar Una troca nueva del año Escuche esto Le dice al joven Ven acá Tome esa llave Y para qué Abre ahí Prende el carro Sácalo Y vete en él Que eso es tuyo Toma tu papel Y todo Y se lo entregó El joven se queda impresionante Que casi llora Dice No lo puedo creer Tranquilo Solo vete y lárgate Dice el hombre Porque tenía Un diálogo fuerte Y compra un vehículo Del año Escúcheme bien Compra un vehículo Del año Nuevecito Una troca Y la parquea Frente a su casa La mujer dice Wow Como quien dice Te montaste en un buen vehículo Si si me monté en un buen vehículo Y sabe que El hombre comienza a calcular De repente está nevando Está cayendo una fuerte nieve Y el hombre Lo primero que hace Limpiar su casa Ese día no la limpió Todo el mundo Sabiendo quien es este hombre Que cada vez que va a nieve Lo primero que hace Limpiar su patio Porque se la creen perfecto Es muy organizado Y los vecinos Están notando De que ese día No salió a limpiar la nieve Y están preocupados Y le dice el esposo A la mujer El vecino no ha limpiado la nieve ¿Qué pasa? La mujer sale corriendo Deja todo botado Porque ama el vecino Aunque no la quiera Le estoy diciendo Que hay gente Que no te van a querer Pero tendrán importancia contigo Tendrán un vínculo contigo Sin tú darte cuenta A causa de tu amor Y lo más perfecto De todo esto Es que la mujer entra Está tocando la puerta Y nadie le abre El hombre está tirado ahí Le dio un paro Y murió Pero dejó una carta ¿Y sabes cuál es la carta? ¿Quiere que se la lea? Porque hasta me la aprendí A ver si me acuerdo El caso es esto De que la carta decía La troca que compré tuya Nueva del año Pero no quiero que el estúpido De tu esposo la maneje Porque la puede chocar Y ahí te dejé un dinero Para que Puedas sobrevivir Y la casa es tuya Y no te la dejé quitar Por nadie Porque yo luché Para que esta casa No se quedara nadie Con ella Y me mandaran a un concilio Lo que te trato de decir Ve lo que le dejó A la mujer por su A veces nosotros Con esa clase de gente Que nos rechaza Por primera vez en el evangelio Ya estamos Nos damos por vencidos ¿No te ha pasado eso? Que tú le predicas a alguien Emma Le voy a contar Una pequeña historia Yo conozco una pareja Sin decir nombre De que no han pedido consejo Que se quieren dejar Se quieren divorciar No quieren estar juntos Pero la mujer es loca con él Pero a veces no lo soporta ¿Estamos aquí? Le celebra cumpleaños Que ni a los hijos Pero a cada rato Quiere dejarlo No lo tolera No lo quiere Lo quiere botar Lo quiere depitar No lo soporta Pero en el día del cumpleaños Son lo más lindo La tortulita más linda Que hay Cuando salen juntos Son la tortulita más linda Pero en la casa Como perro y gato Ninguno se toleran ¿Dónde está el fallo? ¿Van a dejar entrar el odio El aburrimiento Y el rencor Mutuamente ¿O van a seguir viviendo El amor que se tienen A cada momento? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros No entendemos Que el problema Siempre estará Reznando En medio de nosotros Pero nosotros Dejemos De Te debemos De dejar ir el problema Y seguir viviendo el amor Jesús dice en su palabra En Mateo 7 24 Dice de esta manera Escuchen bien Pero antes de Le voy a hablar Juan capítulo 15 Que le va a hablar esto Versículo 7 Yo quiero que ustedes Presten atención Que esto le va a hablar A todo el que está aquí Dice de esta manera Si ustedes Se mantienen unidos Y dice la palabra Y a mí me obedecen En todo lo que lo he enseñado Recibirán de mi Padre Todo lo que le pidan Recibirán de mi Padre Todo lo que Si se mantienen unidos Y después de eso Dice de esta manera Si ustedes Dan muchos frutos Y viven Realmente Como mi discípulo Mío Mi Padre estará Orgulloso de ustedes Así como el Padre me ama A mí también Yo lo amo a ustedes Y luego dice Nunca dejen de amar Oiga bien De amar Me dice Jesús Si obedecen Todo lo que yo Le he mandado Lo amaré siempre Dice Jesús Lo amaré como Pero lo más impresionante De todo esto Que luego dice Así como mi Padre me ama Porque yo lo obedezco En todo Jesús no está Mandando a nosotros A obedecerlo Pero primero Dice la palabra de Dios Que Él obedece Al Padre primero Y lo más lindo De todo esto Escuchen bien Luego dice La palabra de Dios Y le digo Todo esto Para que sean Tan felices Como yo Dice la palabra Jesús era una gente Aburrida o cara dura Jesús era un hombre feliz Jesús era un hombre Que le gustaba Siempre estar con los niños Por si usted no lo sabía Y luego dice Y esto es lo que le mando Que se amen Unos a los otros Así como yo Lo amo a ustedes Nadie Escuche bien Nadie En el mundo Escuche bien Lo ama como yo Lo amo a ustedes Y luego sigue diciendo De esta manera Lo más impresionante Es esto Y yo lo amo Y luego dice La palabra Que Él es nuestro jefe Y que ya nosotros No nos va a llamar Siervo Sino amigo Hay gente que dice El siervo del Señor No yo soy el amigo De Dios El siervo es un esclavo Yo no soy esclavo Yo soy amigo De Jesús El siervo Como está usted varón Déjelo de siervo Yo soy hijo de Dios Y amigo de Jesús No le han llamado A la sierva Como está la sierva Ya la esclavitud pasó Eso era en la antigüedad Nosotros somos libres Para servirle Y si leemos La palabra de Dios Mire lo que dice aquí El que escucha Lo que yo enseño Y lo hace Dice la palabra de Dios Y lo obedece Si usted permanece En la palabra de Dios Y la palabra de Dios Permanecen en usted Usted puede pedir Todo lo que usted quiera Al cielo Y el cielo le va a obedecer Pero hay una regla ¿Cuál es? Obedecer la palabra Entonces ese es el punto Que a nosotros Nos cuesta Obedecer Obedecer Si usted obedece Déjeme decirle Que su vida Será una vida Própera Llena de bendiciones Llena de salud Llena de amor Y la mano de Dios Siempre estará contigo Amén Era algo que siempre Chocaba conmigo Y cuando hablaba De tiempo A veces Hay que dedicar tiempo Aunque no queramos Yo siempre digo esto El cuerpo a veces Necesita que lo obliguen Porque si es por el cuerpo Usted no trabaja Si es por el cuerpo Usted Escuche bien No hace nada Porque el cuerpo No quiere trabajar No se quiere levantar El cuerpo Es perezoso Aragán El cuerpo suyo Necesita someterse Y el espíritu dominar Mire como te amanecerá Ese con gozo Todos los días Le voy a dar una clave Ahora mismo ¿La quiere? Yo siempre digo De acuerdo a como tú Te levantas Así será el día En serio Si usted se levanta Si usted se levanta En oración Su día será bendito Si usted se levanta Encojonado Ese mismo día Nadie lo va a tolerar Mejor váyese por ahí Y desahógase en el monte Usted solo Y de ese do trompado Usted si quiere Y vaya golpeado Bajo palo Usted mismo dándose palo Aunque usted no va a hacer eso Claro porque a veces Hay altitudes Que hay que matarla Hay altitudes En nuestra vida Que hay que agolpearla Diariamente Y para eso Está la palabra La Biblia dice Que ella es medicina Para nuestro cuerpo Y como el cuerpo Es ñoño Le hace falta medicina Si cuando se siente débil De hacer las cosas Para Dios Lea la palabra Y la palabra de Dios Te va a dar la fortaleza Que tú quieres Amén Es necesario Familia Siempre Mantenernos Con el tiempo Escúchame bien En Dios En Dios Yo estuve Analizando Que cuando una gente Tiene mucha preocupación Y muchas dudas En su vida Y anda preguntando Mucho Es porque pasa Poco tiempo Con Dios Repito Dios tiene Repuesta Para todo Para el sabio Para el que no entiende Para el que ten duda Dios tiene Repuesta Para todo Y porque Dios tiene Una repuesta Dios tiene Una repuesta Para todo Lo que usted Anda buscando Para su soledad Él dice Que tú no estás Solo Que Él está contigo Que Él es tu amparo Y tu fortaleza Que en tiempo De oscuridad Él será tu luz Él tiene una repuesta Para todo Que cuando te siente Una persona Me dijo Pastor Oré por mí Que tengo nervios Voy a pasar un examen Yo le dije Escúchame bien La sombra de Jehová Está contigo Porque teme La Biblia dice Que los cobardes No le darán El reino de los cielos ¿Cuál es el miedo? Miedo a que me voy a quemar No No ponga esa prioridad En tu mente Ponga a Jesús Delante de ti Y los nervios Se irán Los nervios Son tan traccioneros Que si a usted Lo paran Frente a una multitud De cinco mil gente A usted Hasta los tacos Se les rompen El miedo Mi hermano Usted ha asustado Y usted diría ¿Sabes qué es lo que Yo siempre digo? ¿Sabes qué yo digo? Yo digo esto A mí no me van a comer No me van a trapedrar En serio No me van a bochonar Esa gente ¿Qué me van a hacer? Son gente como yo Pero multiplicado En cinco mil Escucha bien Y comienzo a crear Una fortaleza De mentalidad Que a la hora De llegar al escenario Lo hago Con muy corriente Como si no estuvieran Los cinco mil Es que la mente Traccionera Cuando tú dejas Que el temor Te domine La mente Fácil de engañar En serio La mente Fácil de engañar Y tú la puedes agitar Con pensamiento negativo Y ella provocar Un nervio en ti Una taquicardia en ti Si Entonces usted debe De pensar siempre Lo positivo Una gente negativa No puede tener el éxito Una gente nerviosa Le da nervio a todo Y no logra nada La gente nerviosa Usted lo ve siempre Que todo es con unos nervios Algo pasó Al que agarrarlo Escuche bien Algo le pasó A su familia Al que agarrarlo El nervioso No prospera No avanza Porque vive asustado Desde su niñez Y ese miedo Nunca lo ha enfrentado Y por eso No puede conocer a Dios Yo conozco Yo tengo un hermano Que no hay quien Le tira una foto Ni matado En serio familia Yo no estoy jugando Y hemos dialogado Que no me No me gustan La foto Y si Usted nunca Lo va a ver En la familia De nosotros Él metido ahí A veces Cuando nos ponemos Todo de pie Le hacen fotos rápido Y ahí se pone Bravo Y se va Odia la foto La aborrece No la quiere En una Sabes que yo Tuve que hacer Para que pudiera Salir con la familia En medio de un Teníamos Estábamos en una villa Toda la familia Y él iba cruzando Así Así quedó en la foto Vea Y yo agarré Y lo saqué En cuadrito Y lo metí En la familia Claro Lo agregué Con el dedo así Y se la mandé Y mire Que no le gustan La foto Y salió en una Y así Lamentablemente Había Obligatoriamente Que salí Es idéntico a mí Usted me vio a mí Y lo vio a él Pero a él no le gustan Las fotos A mí sí me gustan En serio Y es impresionante A él siempre lo vio Confundiendo conmigo Pero es impresionante Familia De que hay gente Que todavía Desde la niñez Yo le estuve explicando Hermano Que es lo que te pasa Por qué no te gusta eso Y él me decía Por qué Desde pequeño Y solamente Se tira fotos Cuando es para el carnet O para el aldí Nada más para eso Usted no lo va a ver En fotos Ni nada Ni en whatsapp Ni en parte Nadie lo conoce Al menos que no lo vea Y es porque Desde la niñez Lleva eso Lleva como un menosprecio Del mismo No de la familia Y lleva un temor Del mismo No de la familia La familia La familia no le ha hecho nada Eso es ser en su corazón Que no ha enfrentado Miedo que hay Y así hay gente Que tiene miedo Para cualquier cosa Estamos aquí Levanten la mano En este momento Todo el nervioso Oh hay mucho nervioso Aquí Alabado sea Cristo O sea que el tema Es el tema Enfrentando el miedo Alabado sea Cristo Usted tiene que enfrentar Ese miedo Si no usted No va a lograr nada No va a ejercer nada No va a poder hablar Con nadie No se va a liberar De ese miedo Porque todo es un miedo O usted de la gente Que en un monte Le sale un oso Y se muere ahí mismo O lo enfrenta Porque no hay para donde correr O agarra dos piedras Y se vuelve un David Y hace una onda Por ahí inventada O un tirapiedra Familia Yo siempre Incluso Mi esposa siempre Ha querido enfrentar Mi miedo De la forma que Hay gente Vamos a ser sinceros Ella no le gusta Que yo me monte Escuche esto ¿Cómo es que le llaman esto? Se me fue la esposa mía ¿Cómo? No, no La montaña rusa Es que a mí no me gusta montar En la montaña A mí no me gusta eso ¿Por qué razón? Bueno Porque yo puse un miedo En mi corazón Viendo accidentes Que han sucedido ahí Busqué en YouTube Tú sabes Y vi todos los que Se han disparado por allá Y yo dije Bueno Aquí no hay seguro Aquí tú no firmas un papel Aquí tú pagas y te montas Yo dije No Incluso me iba a tirar Desde un paracaídas Con un agente al lado Y yo le dije Hay un seguro de vida Por aquí Usted sabe Para mis hijos Y mi esposa Pues si yo allá arriba Se le van Se picha por ahí Y dice Barón Aquí no hay seguro Pues yo no me monto ahí ¿Cuánto es que vale? Bueno En montarse vale 80 dólares Ok 80 dólares Pero por ahí debe Un seguro Dice No hay seguro Pues entonces Yo no me monto El amigo y yo Dijo Pero el amigo me dijo Me entusiasmó Pero montate Que ahí nadie se ha caído Yo le dije Nadie se ha caído Bueno pero El diablo puede hacerlo conmigo Y yo provocando Escúcheme bien Yo provocando No es un miedo Sino una seguridad Resulta de que Cuando viajo para acá Resulta que cerraron Ese local Porque se mató Uno Alaba a Dios Lo que te estoy diciendo El diablo conoce A quien puede hacerle Lo que él quiere Si Dios se lo permite Por eso No es que yo tengo miedo Yo no le tengo miedo Ni al diablo en pintura Pintado yo sé que nadie Pero sabe que Pero no Trato de saber Donde voy a enfrentar Lo que quiero enfrentar O tener el valor Donde yo quiero Estamos aquí Estamos aquí O usted de la gente Que no le da mentía A nadie Le da para allá Aquí no hay de eso Familia Primero Hay que analizar Donde Y como Y cuando Y que va a suceder Todo el que va a hacer algo Siempre piensa O usted no se ha montado En un avión Y de una vez piensa Y si esto se cae No le ha pasado en su mente Míralo todito aquí Amén Pero usted sabe Que no se va a caer Pero va asustado Por lo menos Amén Y más cuando ve Esa turbulencia Mi hermano Y ese avión Escúcheme bien Ese avión A 500 mil O a 700 mil En ese aire Y esa turbulencia Usted pensando Se le va a romper Una hélice a esto No le ha pasado Y cuando ese avión Va bajando Usted dice Ay Dios mío Padre Que bajemos ya No le ha pasado eso a usted Todos pasamos por ese miedo Pero lo enfrentamos Ahí mismo No esto no se va a caer ¿Verdad que sí? Y como que nos llenamos Nos llenamos de valor En ese momento Ahora Cambiando un poquito El tema Y llevándote Aleluya Enfrentando el miedo Para poder llevar La palabra A gente Que tú menos piensas Tú tienes que Prender ese motor Dentro de ti Tú tienes que Tener coraje Dentro de ti Amén Algo que yo siempre digo Algo que yo siempre digo Es que nosotros Debemos de tener Ese valor Dentro de nosotros mismos Y yo no le estoy Hablando a gente Normal Yo le estoy hablando A gente Que Dios lo va a llamar Como líder El líder No tiene miedo Y luego voy a dar Una clase Para gente líder Que quieren ser líder Y amén Amén Y este es el tiempo De usted Enfrentar Todo miedo De enfrentar Aleluya Todo pánico Toda cosa Que te detiene Si usted supiera Quien era yo Yo no estuviera aquí Predicando hoy Si el Señor No me hubiese llamado Con ese fuego Que me llamó Yo tenía miedo Hasta decir presente En la escuela Yo tengo un hermano El que se parece Que él habla finito Cuando él gritaba Me molestaba En los oídos Y vivíamos Yéndonos a la trompa Por eso Porque cada vez Que él hablaba Me molestaba En los oídos Porque hablaba muy fino Nació con la garganta Cerrada Y él Yo le hacía Muchas maldades Cuando estaba pequeño Los dos nomiábamos Y dormíamos juntos Yo rapidito Como era yo Él dejó de Y yo seguí Yo agarraba Lo ponía Para el lado mío Donde estaba el miado Y yo me iba Parseco Con los pantaloncillos nuevos Le trujaban La sabana a él Y yo feliz Escuche bien Pero él me hacía Sus maldades también Porque éramos niños Al fin Somos siete En mi casa El caso es Cinco varones Y dos hembras El caso es Sexto familia De que Nosotros Eramos muy vergüenzosos Porque nos criaron Trancados Ya yo di un testimonio De esto Los siete Nos criaron Trancados Bajo llave Nosotros no compartíamos Ni socializábamos Con nadie Cuando nos invitaran Cuando invitaban Los hijos de Marcelo Los hijos de Feli Lo invitaban Para un cumpleaños Íbamos nosotros Con la cabeza baja Nos sentíamos Oigan En medio de un cumpleaños Con pantalones Que bajaban a los pies Con unos zapatos Hay quince varón Escuche bien Con una camisa blanca Era un cumpleaños Los sacerdotes Vinieron a dar la misa aquí Y nosotros allí Mi hermano Lo que nos gustaba De nosotros Y nos quitaba un poquito La parigüayada Era cuando iban a explotar Los que Usted como que ha ido A muchos cumpleaños Varón La piñata Y nos paraban allí Y yo no pensaba Que iba a encontrar Dinero y dólares Y ahí varón Reguero de menta Y soy dadito Y nosotros Yéndonos la trompa Por eso soy dadito Y por esa menta Todo el mundo Con los bolsillos Lleno de menta Menos los parigüayos De Feli Con dos mentes En los bolsillos Porque cuando Se iban a agachar Eran tan bobos Que le pisaban la cabeza Y así nos criaron A nosotros Familia Y mi padre Un tiguerazo Del medio Prestamita Un tipo Que se iba Para la discoteca Con mi madre Y nosotros allí Trancados Y cuando Decían presente Fulano de tal Nos quedábamos callados Y nos tenía la profesora Que dar boche Ya usted puede ver El miedo Que temíamos nosotros Ante la sociedad Y entre los demás Nosotros mismos Dentro de la casa Éramos tigres Varón Éramos los bacanos Lo que sabíamos todos Cuando salíamos afuera Éramos parigüayos Del barrio En serio Porque llevábamos Un temor Una vergüenza De no conocer Nada de lo malo Es impresionante Que nos criamos Tan terco Que nos pagaron Una ecuelita Para que aprendiéramos A leer Y no aprendimos Varón Y trayeron Una profesora A la casa Para que nos enseñara Eran cuartos Botados Porque no cogíamos Por ningún lado Ni ahí o uno Sabíamos nada Ni el libro Nacho Nos ayudó El caso El caso De que ella Pudo lograr Enseñarnos Al guito Y de ahí para allá Corrimos solo El caso es este Que le voy a contar A usted Yo me crié Con ese Miedo Y ese nervio Porque el nervio Se manifiesta En público Usted no sabía Le voy a explicar El miedo Está por dentro Y yo voy a llevarle Ahora a su mente En este momento El miedo Dentro de ti No te habla El miedo Es tan fuerte Que te habla Dentro de ti ¿Sabes que yo hacía Para enfrentar El miedo Varón? Algo torpe Loco Y bobo Que le voy a decir Para yo enfrentar El miedo Yo decía Félix te va a dar Dos correazos Cuando llegue En la mente Mía Olga Usted sabe Lo que es un muchacho Que se creaba A la cosa Por ejemplo Mira no lo haga Que Félix te va a dar Dos correazos Y eso como que Me llenaba de valor Para no hacerlo malo Y lo que te digo Que nos criaron A nosotros No Encerrados Simplemente Y por eso Nos provocó El miedo Éramos que éramos así Hasta que nos fuimos Sortando poco a poco Después de los 16 años Que nos entregaron Una limpia bota Y teníamos que salir A limpiar el zapato Pero cuando venía Un cliente Estaba yo limpiando El zapato Y le cagaba Toda la media Varón Nervioso Porque era algo nuevo Y el tipo Mi hermano Diciéndome De esto Y no pagándome Hubo uno Que iba a ir Para una boda Tenía unos zapatos Negros Escuche bien Y ese día Se puso una media blanca Y se iba a casar Varón En la iglesia católica Con la esposa Esperándolo allá Un limpia bota Y me aparecí Yo ya estaba Haciendo un poco Tigre Para Como dicen Para buscarme el dinero Eran 5 pesos La limpiada Y cuando yo Llego allí Que el tipo Llega y se siente Con estos zapatos Tan lindo Y una media blanca Varón Lo están esperando Date un poco rápido Me dice Que me tengo que casar Hoy Wow Se va a casar hoy Y yo comienzo A limpiarle Varón Con ese líquido Puro El negro Ese no fue Bautizado ni aguado Si usted limpió zapatos Y estoy yo allí Limpiando esos zapatos Escuche bien Y le he embarrado Las medias Varón Y el tipo Tenía los pantalones Bien cachatos Y estoy yo Limpiando Varón Y vengo al otro Otra Estoy yo así Varón Disimulando Y tapándolo Con el paño Que le voy a dar El brillo Varón Y estoy yo Secando esos zapatos Y vengo que Con el trapo Sin querer Que está lleno De líquido Le embarro La parte de atrás Y ese hombre Mi hermano Se fue pintado Con esa media Y el tipo Está hablando Está desesperado Está mirando Para la iglesia Porque estamos Frente a la iglesia El parque Está frente Y resulta De que el tipo Agarró Y se para de ahí Me dio a ti Una propinita Me dio 10 Me dio el doble 10 pesos No viene siendo Ni un centavo Aquí creo yo El caso es esto Escuche bien El tipo Se va Mi hermano Con los pantalones Brincachalto Y la media Y la media negra Eran blanca Y allá Entra y de lejos Y dice un motoconcho Primo Y ven Como que Me jode la picada Barón Y el tipo Entró a la iglesia Barón Con los zapatos Negrecitos Y la media negra También Y ya usted sabe Los pantalones Brincachalto Y el tipo Todo embarrado Lo que te quiero decir Mi hermano El nervio Me estaba Traccionando Yo me fui Del parque Corriendo Asustado Si ese tipo Va y se devuelve Con esas medias Así que me va a decir El miedo Enfrentándome En todos los sentidos Pero cuando Llegué al evangelio Enfrenté Ese miedo Dentro de mi mismo Lo primero Que le dije Señor Porque el Señor Nunca te va a quitar El miedo A ti El miedo Se va a convertir En un temor A Jehová Y el espíritu Me decía El miedo Tuyo Lo voy a convertir En un temor A Jehová Y eso Te va a producir Sabiduría Y entendimiento Para no hacerlo malo Entonces Descubrí Que la palabra Te da fortaleza La palabra Te da Aleluya ¿Sabes qué? Entendimiento Y desenvolvimiento Para tú enfrentar Toda situación Hasta que comencé A enfrentar El miedo Y enfrentar El miedo Hasta que ante el miedo Ahora el miedo Me coge miedo a mí Claro Eso es lo que Dios quiere Que el miedo Te coja miedo a ti Y que no venga Porque el miedo Todo es duda El miedo Es temor El miedo Es vergüenza Una gente Que sufre de miedo Tiene temor Para todo Para todo Para todo Todo lo piensa Todo lo analiza Y viene mucha negatividad Y hace a esa persona Y puede ser hasta bipolar El miedoso Porque hoy te dice Si el miedo Lo transiona Y te dice Que no luego Y gente dice Este sufre De bipolaridad No es bipolaridad Es miedo Que lo transiona Y no puede Tomar decisiones Y no tiene Sabe que Uno de los frutos Del espíritu Que es dominio propio El miedo Hace quitarte El dominio propio Y no tomar decisiones Así que en este momento Ponte de pie Vamos a enfrentar Ese miedo Amén Yo no sé A que tú le has tenido miedo A que tú le has tenido miedo Amén Yo conozco una gente Que no le tiene miedo A Navarón Y no son cristianos Que si toman una decisión Amén Y si dicen que sí Es que sí Pero nosotros Los cristianos Para cualquier cosa Somos cobarde Y miedoso Y algo que te voy a decir Ese miedo Tienes que enfrentarlo Y tienes que venir A Jesús Para que Él te dé El valor Que tú necesitas Amén Padre te damos gracia En esta hora Te pedimos Padre amado Que en este momento Padre Dios del cielo Tú le des fortaleza Padre amado A todo aquel Que ha sufrido de miedo Padre amado Padre te pido Que en esta hora Toda gente Padre amado Que necesita La restauración Padre Toda la gente Que necesita Padre amado En el nombre de Jesús Dedicarte tiempo a ti Para poder enfrentar Todas las situaciones Que le estorba Es en el nombre de Jesús Que todo eso se va Gracias Espíritu Santo Porque tú eres poderoso Gracias Padre amado Porque tú eres maravilloso Y es en el nombre De Jesús De Nazaret Que tú fortaleces Cada vida Que está aquí En esta noche Tú fortaleces Cada vida En esta noche Amado Rey En el nombre De Jesús De Nazaret Diga conmigo Diga conmigo Todo miedo Se va Lo echamos fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Jesús De Nazaret Familia Dios me le bendiga A cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Si ha sentido algún Miedo Es el tiempo De vencerlo Si ha sentido Amén Es prender algo Vence todo eso Si ha sentido El táculo Para hacer algo Para Dios Ponlo en práctica Ponlo en camino Y Dios te va a dar La fortaleza Amén Todo el que vino aquí Buscando la oración Amén Levante sus manos Si usted vino Buscando la oración Levante su mano En esta hora Amén Levante su mano Y diga conmigo Jesús En ti soy libre Me declaro libre De todo problema De toda enfermedad De toda ansiedad De toda preocupación Soy sano En el nombre de Jesús Gracias Padre En el nombre de Jesús Porque tú lo hiciste Tú lo hiciste Gracias Jesús Desde hoy Mi mente Es libre Es sanada En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si lo cree Ya Dios lo hizo Amén Si lo cree Ya Dios lo hizo Amén Gloria a Dios Dios me le bendiga Familia En el nombre de Jesús Y nos despedimos Bajo la cobertura Del Padre y Espíritu Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Amén Si este video Ha sido de gran bendición Para tu vida Te invito a compartirlo Suscríbete al canal Y activa la campana De notificaciones Si tienes una petición De oración Escríbelos al WhatsApp 1-845-271-9848 Dios te bendiga Si este video Si este video Ha sido de gran bendición Para tu vida Te invito a compartirlo Suscríbete al canal Y activa la campana De notificaciones Si tienes una petición De oración Escríbelos al WhatsApp 1-845-271-9848 Dios te bendiga